Bueno, estamos con Ariel Antico, flamante técnico de futsal masculino de los equipos de la primera y la tercera división, acaban de finalizar las pruebas, contanos un poco el balance que haces de estas pocas semanas de trabajo. Bueno, la verdad que el balance es bueno, nos encontramos con jugadores que ya tenía el club, que venía de competir de la liga del AFA, que eran aproximadamente 15 jugadores, más los chicos que vinieron de prueba, que vinieron aproximadamente 60 jugadores de primera a probarse y 60 jugadores de tercera en dos días. De eso dejamos aproximadamente 12, 13 chicos para seguir probando y filtrando y al final nos quedamos con 12 chicos por categoría, es decir, nos quedamos 12 jugadores de primera y 12 de tercera. Y a eso también tuvimos que limitar el cupo con los chicos que estaban del club, nos quedamos aproximadamente 5 o 6 jugadores de acá del club deportivo Barracas. Bueno, ya estamos a fin de año, pero continúan entrenando, contanos un poco qué es las actividades que están realizando. Bueno, ahora la idea es armar, terminar de armar el equipo, de acá hasta el 30 de diciembre, lo estamos, estamos trabajando en lo técnico y táctico con los chicos, estamos bajando muchos fundamentos, muchas ideas, como para arrancar encaminados bien la pretemporada. Así que por ahora estamos 3 días por semana, estamos trabajando fuerte, la verdad que estamos trabajando muy fuerte y los chicos están muy comprometidos, que eso es lo principal. Uno cuando conforma el plantel, lo primero que piensa es que el jugador tenga el compromiso y la verdad que los chicos están muy entusiasmados con el proyecto. Bueno, y de cara al año que comienza en pocos días, contanos un poco el trabajo que van a hacer durante la pretemporada, qué día están arrancando, cuáles serían las actividades que van a realizar. Mirá, la idea nuestra es arrancar ya el viernes 6 de enero. Bien, ¿por qué arrancamos el viernes 6 de enero y nos anticipamos a los demás? Porque los demás equipos arrancan aproximadamente la primera semana de febrero. En el caso nuestro, al ser nuestro primer año en AFA, tenemos que adelantar los tiempos. Entonces hay muchas cosas por trabajar que no nos va a dar el tiempo arrancando más tarde. Entonces decidimos ya arrancar el viernes 6, el lunes 9 hacemos la presentación y ya arrancaríamos lo que sería la preparación, la pretemporada, que va a estar aproximadamente, se va a trabajar de 4 a 5 días por semana. Seguramente metamos algún doble turno allá en el predio de Moreno, también como para que los chicos conozcan las instalaciones y nos vayamos adaptando al terreno donde vamos a jugar todo el año. Bueno, va a ser trabajo físico y también trabajo con pelota. Sí, 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 va a ser combinado. Vamos a trabajar tanto con lo físico como con pelota. Hoy por hoy todo esto evolucionó para bien, es decir, con el campeonato del mundo que se ganó, el sudamericano sub-20 que se ganó ahora último. La disciplina nos pide a los técnicos, a todos los formadores que cambiemos. Y bueno, es un puntapié para cambiar todo esto y darle una jerarquía a este club que tuvo una gran historia en su momento en el futsal. Contanos un poco cuáles son las expectativas. Nos mencionabas hace un rato el equipo esportivo Barracas, futsal masculino, o va a empezar a competir en la Liga de la Asociación del Fútbol Argentino. Contanos un poco cuáles son las expectativas que tenés respecto del campeonato. Mirá, las expectativas, yo ya la Liga la conozco, ya hace casi más de 20 años que estoy en esta Liga en AFA. Los equipos que vamos a enfrentar son los equipos que quedaron desafiliados de la letra C. Este año se crea, por la gran demanda, se crea la letra D. Es decir, que esos 10 equipos de abajo vienen a competir a la D, más los equipos como esportivo Barracas que se agregan por primera vez. Va a ser una divisional dura, muy dura, donde por ahí tácticamente no se va a notar tanto el trabajo de los equipos. Hay muy pocos equipos que trabajan mucho en lo táctico. Así que nosotros por ahí esperamos, esperamos porque uno como técnico siempre busca el objetivo de estar peleando allá arriba. Calculo que vamos a estar haciendo un campeonato digno. Lo que le digo a los chicos siempre es que vamos a ir partido a partido. Obviamente que el sueño de uno, el objetivo de uno siempre es ganar un campeonato, ascender. Pero bueno, hoy hay que poner los pies sobre los pisos y como dice Merlo, paso a paso. Hay que ir con las cosas paso a paso y no apurarse. ¿Ya hay fecha confirmada de inicio de la temporada? Mirá, por ahora lo que tienen en mente los dirigentes de AFA es arrancar en la primera o segunda semana de marzo con la que sería la Supercopa Argentina, que sería por primera vez que se hace. Y a partir de esa Copa Argentina arrancarían todas las actividades. Es decir, la idea de ellos es adelantarse. Bien, es decir, ya arrancar a mediados de marzo es arrancar la liga. Es decir, antes estaba arrancando siempre primera semana de abril. Entonces ahora al ser más equipos, la demanda es mucho más grande. Hay menos canchas, menos árbitros. Hay que tratar de complementar horarios, un montón de cosas. Y entonces decidieron adelantarse. Imagino que tenés una gran tarea por delante, ¿no? De, digamos, formar los equipos, mentalizar a los chicos de la competencia que se viene. Bueno, como decíamos, tarea ardua. Bueno, sí, sí, la tarea, la verdad que el desafío es muy lindo. El proyecto del momento que nos reunimos con el profesor y con Bárbara Abbott, la verdad que el proyecto fue muy lindo porque es algo que vos empezás de cero. Es algo tuyo que sale de toda tu experiencia, tu trabajo. Entonces, obviamente, uno espera lo mejor para el equipo y obviamente que estamos todos entusiasmados. Pero bueno, hay que a los jugadores, hay que bajarles la adrenalina y traerlos a la realidad. Igualmente con el trabajo lo estamos jerarquizando mucho a nivel de entrenamiento. Es decir, para que te des una idea no venimos a hacer fútbol. Si vos venís a ver un entrenamiento nuestro, es un entrenamiento de ida, vuelta, jugadores, comodines. Hay muchas tareas y ahí invita mucho al uso de la cabeza del jugador. Que nosotros lo que buscamos es la inteligencia del jugador, que el jugador piense. Es decir, nosotros le acercamos las armas para que ellos tengan adentro del campo. Después lo que toman las decisiones son los jugadores. Es decir, nosotros estamos ahí afuera nada más que para volcar toda nuestra experiencia. Después va a depender todo de lo que absorbieron los jugadores. Así que bueno, de esa manera es como trabajamos. Trabajamos humildemente, con compromiso, siempre el compromiso de por medio. Porque si vos no tenés el compromiso, el barco va para un lado y para el otro. Entonces tenemos bien alineado para dónde queremos ir y para dónde no queremos ir. Esa es la realidad. Bueno, muchas gracias y bienvenido. Bueno, muchas gracias, saludos. Y bueno, esperemos empezar de la mejor manera. Gracias.